hola compañeros del canal hoy les traigo un review de un producto que nos ayuda a potenciar el color de nuestros peces es un alimento en hojuelas y se llama color flakes de la marca bioma que tiene de especial este alimento bueno pues está formulado específicamente para intensificar los colores de nuestros peces se le puede dar a cualquier tipo de pez ya sea tropical o de aguas templadas peces de superficie peces de nivel medio o de fondo en este caso se lo hemos dado a colisas a vetas a gupis escalares lochas culi que bueno que son algunas de las variedades que puedes observar en el acuario también algunos tetras que puedes observar aquí y pues a otros peces que tenemos por acá en nuestros acuarios incluso hasta los caracoles manzano se lo llegan a comer se lo puedes dar a peces adultos a peces juveniles incluso se los puedes dar a levines eso sí triturando muy bien el alimento hasta hacerlo polvo para que lo puedan comer compré la presentación de 150 gramos que es la que puedes observar aquí la compramos por mercado libre ya saben que yo siempre ando comprando en mercado libre y bueno tiene un costo de 136 pesos y como siempre es importante verificar la fecha de caducidad la cual la trae acá atrás ahí podemos ver julio de él vamos a enfocar bien julio del 23 del 2023 y pues también tenemos que revisar que el sello donde se deja ver no venga roto aquí puedes ver trae un sello de seguridad lo que garantiza que nuestro producto pues viene completamente sellado y pues no vamos a tener ningún problema si se lo damos a nuestros peces bueno pues así está este alimento bueno como puedes observar aquí ya abrimos el bote ya rompimos lo que fue el sello y aquí te muestro lo que son las hojuelas tengo otros productos de esta misma marca y las hojuelas son de un color más intenso inclusive las puedes ver de color rojo naranja y amarillo pero bueno pues aquí no son exactamente de esos tonos de hecho son como que un poquito más opaco se alcanzan a distinguir ahí pues un color como pues como cafecito naranja un poco más claro un amarillo y todo se supone que el alimento tiene sabor a camarón y que les va a gustar a los peces es un poquito más duro a diferencia de otros pues de otros alimentos muy similares no de otras marcas que son hojuelas y que prácticamente se deshacen bueno esto está como que un poquito más más duro este alimento de los reviews anteriores que hemos hecho de productos de esta misma marca le hicimos algunas preguntas a bioma y la primera fue si es necesario remojar el alimento puesto que en las instrucciones no mencionan nada al respecto y esta es una práctica o un consejo muy común entre acuaristas no que primero antes de dárselos debes de ponerlos a remojar pero bioma me dijo que esto no es necesario que la humedad que va adquiriendo el alimento al contacto con el agua es más que suficiente por tanto no es necesario ponerlo remojar un par de minutos antes de dárselos a nuestros peces además el hecho de que al momento de ponerlo en el acuario el alimento se va humedeciendo de a poco pues esto le va dando tiempo para que gradualmente se pueda sumergir y entonces así pues si tienes peces que comen en la superficie lo van a todo se van a alimentar de él si tienes peces que se desplacen a la mitad del tanque y ahí se alimentan bueno pues por ahí también va a pasar el alimento y lo pueden comer y si tienes peces que sean de fondo pues también les va a llegar a ellos y también se van a alimentar entonces con un solo alimento pues prácticamente puedes alimentar a todos los peces que tú tengas en el acuario como siempre es importante no alimentar en exceso hay que dar una cantidad suficiente que el pez pueda comer en no más de cinco minutos si hay sobrantes pues debemos de retirarlos con una red o con el sifón y bueno yo a algo que yo hago es que al momento de alimentarlos pues lo primero que hago es apagar los filtros para evitar que estos estén succionando comida y el fabricante te comenta que puedes darles alimento por lo menos dos veces ahora también preguntamos por qué el color de las escuelas es diferente aquí como puedes observar y bueno pues ellos contestaron que pues simplemente ese tipo de color pues produce una atracción a los peces en la búsqueda de su alimento y por si te preguntas bueno qué ingredientes contienen y por qué es diferente de otras presentaciones bueno pues mira contiene harina de pescado contiene harina de trigo pasta de soya harina de krill harina de molusco lecitina de soya aceite de pescado hasta xantina y cantaxantina que estos realmente son los potencializadores de color que es lo que lo hace diferente a otros productos de esta misma marca además de contiene vitaminas y minerales aunque no te especifican cuáles son bueno pues este es es un buen alimento a lo mejor hay productos pues más premium si lo haces y lo quieres ver pero pues realmente yo veo que los peces lo comen bien y de hecho ahorita lo vas a estar viendo aquí en las imágenes lo comen bien lo comen sin ningún problema entonces aquí en este acuario pues tengo ahí una variedad de de peces y pues no tengo ningún problema en alimentarlos así que bueno compañeros pues espero que la información proporcionada te haya sido de utilidad ya sabes síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete al canal para que yo siga haciendo más vídeos se vienen otros reviews así que estate al pendiente del canal hasta pronto